Qué tal amigos, aquí estamos de nuevo a les hablar Dark Core para seguir con el playthrough de Legend of Zelda Madras Mask Y bueno, estos capítulos no voy a estar haciendo streaming porque La sencilla razón de que, bueno, me queda poco tiempo para jugar el resto de las celdas Y no puedo subir los videos y hacer streaming al mismo tiempo Mi internet, el internet de México no es suficiente como para hacer eso No a un precio razonable Entonces, eh... Ahorita me estoy dedicando a jugar todo el mundo Y subir los videos al mismo tiempo Espero me puedan comprender Y bueno, vamos a... Consiguir la... Y toda la vuelta Vamos a conseguir... Salvar a la abuelita Vamos a... No, no, no Vamos a regresar el tiempo A su estado natural Aquí está ese wey escondido Vale, perro Vale Vale What's up ? Vale Todo es que me he recordado Un amor Ya más que nada va a ser cacería de piezas de corazón, me hace falta un bote y ayudan a dos personas en el Bombers Notebook, que es precisamente lo que vamos a hacer ahorita. Entonces me hace falta un corazón, una pieza de corazón que me dan en Stone Towers, y entonces me hace falta dieciséis piezas de corazón, de las cuatro, de las cuales cuatro me acuerdo que están en la luna, entonces en realidad son dos piezas las que me hacen falta regadas por el mundo. Muchas de ellas en Ikana Canyon, las otras se me olvidó, hace como dos capítulos estábamos pasando una cerca de en Great Bay, se me olvidó por completo. Lo mejor es que el guardia está ahí y nunca hace nada. Lo mejor es que el guardia está ahí y nunca hace nada. ¡Gracelere! A ver lo mejor. ¡Sacón! 27 28 Con 40 muy bien con eso hecho vamos a bottom of the world quiero ir a checar el cementerio hay una cosa que estaría arriba ahora tengo que atrasar el tiempo y ahí le ponen bien vamos a ver si aparecen las otras claritas ahora tenemos que esperar mas tiempo hay que esperar mas días bueno entonces vamos a bottom of the world no 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 perfecto pues este es otro mini dungeon esta es cosa no dejo pasar pero si te pones la give the mask que no 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 se abre, necesito ir a comprar cada una de estas cosas. Ok, no recordaba ese detalle, bueno, entonces hay que ir a comprar, hay que ir a sacar dinero. ¡Vamos! 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 Unos 300. Y si, si, no importa. Ok, vamos a comprarlos. ¡Vamos! 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 Ah, si me tengo que transformar. No, no conozco nada de eso. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡No hayas! Veo mucho bombas la canción para más allá Vamos a poner un powder cake ¿Cuántas bombas tengo? 10 No son muchos 5 tengo Vamos a comprar Ok, vamos a conseguir la canción Ok Aquí también hay pececitos Si Por si hay dudas Ah No 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 voy a hacer este mini quest no es lo que estaba buscando pero yo me acuerdo que tambien me hace falta algo aqui ya lo agarre no me acuerdo ah voy a tener que aguantar estas cosas vamos a dispararle vamos a disparar vamos a disparar vamos a irnos vamos a irnos ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, también son importantes Ya vas a comprar todo No importa ¡Gracias! 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 Ok, no me acuerdo ¡Vamos! No esperaba que pasara eso ¡Ajá! ¡Vaquitas! Que había bombas No importa Nos vamos a tocar de esta canción ¡Muy bien! ¡Muy bien! Como ya estoy también con lo de los... ...pedazos de corazón Vamos por el otro que me había faltado ¿Qué es? ¿Qué es? Este de acá ¡No te vas a volver! ¡Gracias! ¡No te vas a meter! ¡Ah! Só qué es esto ¡Aba, no te vas! ¿Claro? ¡Suscríbete! 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 Juntos Estas poquerías Vamos a tocar la canción de las tormentas Uhhhh Uhhhh Vierta, una pieza de corazón ¡Mucho! ¿Qué pices? No nos da... ¡Cana, callan! ¡Cana, callan! Creo que ya tengo ya... ...lo que necesito... ¡Cana, callan! Ok... Bueno, me voy a... Give the mask... ¡Ah! Aquí había que hacerse... Vamos a descender eso... ¡Cana, callan! Ok... ¡Cana, callan! ¡Cana, callan! ¡Cana, callan! Ok... ¡Pescadita! ¡Pes! Se los disparan creo... ¿Qué haces? ¡Gitia! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Servé! ¡Servé un mask! ¡Ah! agua caliente agua caliente agua vamos a conseguir agua cualquier tipo de agua agua caliente 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, más que nada para silenciar este. Fíjate. Ok, voy a actuar. Fíjate. Ok, está bien caliente. No, voy a tener que tirar. Los bichos. Y pide este bichos. Ah, otro pescado. Perfecto. Vamos con el avalcimiento. Vamos con el avalcimiento. Vamos con el avalcimiento. Pues cobrar. la 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 se la 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 ¡Suscrarnos! ¡Suscríbete! 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 Vamos a encender esos... ...bibeteros ...no se les dudas ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, entonces aquí tenemos que prender las cuatro puñetas, pero no les gusten llamar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!